Ya llegó la primavera, se acabaron los jerseys Y las chicas se liberan de la prisión a miedo del corcet Y puedes observar que hay fallas en la ley de gravedad Cuídate del calorcito que te pone vacilón Y debajo del ombligo te suele aparecer un dictador Y bajo su presión aumenta más y más la población La primavera, la sangre altera La primavera, te sube la presión, te sube el corazón La primavera, la sangre altera La primavera Aumenta las tensiones y las más altas La primavera, la sangre altera La primavera, la sangre altera La primavera, la sangre altera que viva la vida, que viva la besta, que viva esa cintura, que se siente la resta. Mas a la vez, mas a la vez, chinturitas, y bajor, ya, se muestran los 참ojos, y cuando somos peores, que no se lo pregunten, que es tu linduta y la libera, ya, ya, ya. Sou nuestra mujer, o nuestra mujer, o nuestra mujer, o nuestra mujer, o nuestra carne entera, ella camina por la pele, que nos venian, siempre con poema, Ella corrida la cartela, lo que pone con la bolsera Y caída la caballera, la matadora, me dio su cadera Y quiero que tu te pegue, para mi sangre tu te pegue Y quiero que tu te pegue, para mi sangre tu te pegue La mosa que sin tu caña se te maneja, la matadora, me siga donde estás La mosa que sin tu caña se te maneja, la matadora, me siga donde estás Y quiero que tu te pegue, para mi sangre tu te pegue Y quiero que tu te pegue, para mi sangre tu te pegue Y la forma rima, porque no se pone el dolor Y esa forma rima Y ese grito de Jesús María El momento de empezar, ven conmigo a bailar Este suco llevará, hasta cualquier lugar Y todos mis sueños, y los pies de los barreros Poniendo sentimientos, juntos a la comuna Venimos a flotar, venimos pa' ya bailar Vamos todos a gozar, vamos todos a bailar la vida Venimos a bailar la vida Y esa forma rima ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 mi corazón, yo me siento al deseo, y tú siento al pasión, usted no me hable Y yo me siento, no me siento, no me siento, no me siento, no me siento Y yo me siento, no me siento, no me siento, no me siento Y yo estoy grita a mano ¡Así, de esta manera, arranca el sub Minhavo! ¡Lee-eh, let ti! ¡Lala! Buenas noches, el primer abratado, feliz día del estudiante, Dios río arriba y mi saludo a la noche, a los Jesús Darío. Miren mis sueños, yo quiero enamorarte, hoy soy tu dueño, soy un carabasante. Miren mis sueños, tú eres mi sueño, deja de verdad, miren mis sueños, yo quiero enamorarte, hoy soy tu dueño, soy un carabasante. ¡Gracias! 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 Quiero... ...lazarte contigo... ...el amor a tu lado... ...séreme de si no... ...hoy es un buqueo... ...deja mi pasado... ...que regreso contigo... ...hoiré mi las brazos con yo... ¿Por qué se lucha? Pa, pa, enrique Vámonos! ¿El que quiere? ¿El nuevo, el nuevo para los panes? Enrique, ¡rique, enrique, enrique!